Música Es nuestra responsabilidad social convertir en hábito las medidas de prevención y así cuidar a la comunidad mexicana frenando el coronavirus en nuestro país. Lávate las manos por al menos 20 segundos y con frecuencia. Limpia constantemente tu celular, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Mantén una buena higiene de las vías respiratorias. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre cualquier persona que tosa o estornuda. Permanece en casa si no te encuentras bien de salud, evita el contacto con personas enfermas y lo más importante es que no difundas comunicados falsos. Mantente al día de la información oficial. Ser una persona de la tercera edad, estar embarazada, padecer alguna enfermedad crónica u obesidad te expone con mayor vulnerabilidad al coronavirus. Si eres parte de esta población de riesgo o conoces a alguien que lo es, no te pierdas nuestro próximo video.